bueno entonces continuamos acá bienvenidos a ya nos metimos más y esta pache esta bien pachito este video este video se va a tratar de como es el atardecer aquí en la playa entonces les vamos a dar parte por parte y pues les quiero enfocar acá vamos a ver por aquí están los chicos vean aquí están ellos disfrutando de la playa estamos bien adentro si pueden dar cuenta hasta allá hasta la chulmia o la dice nada más entonces miren que belleza miren que belleza va pero que se viene para acá vinieron a solas hoy que si es hoy que me viene para más para atrás se vienen a solas más cerca yo estaba metida yo estaba metiendo cochequitos ah ah si ajá entonces miren no es que vienen poquitas por eso entonces amigos así es como luce el atardecer lo vamos a ir grabando por partes lo vamos a ir grabando por partes miren que belleza que belleza sinceramente vean así es como luce ahorita amigos vean que hermoso miren lo que viene ahí encima vean mejor me levanto a quien le gustan los atardeceres aquí a mi los amaneceres y los atardeceres comenten si quieren que le grabemos un amanecer también va si sería bonito yo no he visto un amanecer no a que horas? en el puerto a que horas? como a las 5 a las 5 de la mañana? ah en el puerto si pues a mi me gusta como cuando se ponen arancados ajá se miraría bonito el cielo ah si y acá les viaja la playa entonces pues vamos a esperar unos minutos más y les vamos a ir dando a conocer Carmen que allá está el sol dice mira ah que allá está el sol dice mira jajaja de verdad hay otro sol mira don Carmen ahí está el sol jajaja hay dos dice hay uno de dos jajaja 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 ya 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 bueno entonces continuamos con el video y mira que vamos a estar dando tomas de como es que va cayendo ajá por el momento pues todavía falta bastante cuando venimos todavía estaba más elevado ajá pero ya poco a poco va bajando ajá faltará tal vez como una media hora será o menos va yo supongo que el menos ya como 20 minutos para que el sol baje ya se están viendo como si vas alrededor se mira como anaranjados ajá si es cierto ya va cayendo unos si mucho 15 o 10 minutos pienso yo le vamos a estar ahí mostrando porque yo no he esperado un un atardecer una caída del sol no nosotros la otra vez en el puerto solo vimos las no y la otra vez que fuimos a la playa también este pero eso si no lo grabamos cuando fuiste vos este Raúl, Adán y yo nos tomamos fotos es cierto ajá cayó el sol y nos tomamos bonitas fotos pero este ahorita pues a ver como se va a ver acá ojalá que se mire así como anaranjados si pero así está muy bonito acá estamos disfrutando y seguimos todavía seguimos todavía todavía viene algo muy bueno yo siento que a muchas personas les ha de gustar así como los atardeceres o los amaneceres si son apasionados a eso la otra vez allá en el puerto vimos nosotros la salida del sol se mira bien bonito en el puerto ajá yo no no, usted se ha quedado durmiendo ajá yo no he ido aquí una vez o sea me despierto tarde pero como ya me acuesto tarde por la piscina ajá a mí me gusta el agua entonces no he ido pero tal vez hoy sí hoy sí me van a tomar bonitas fotos bueno entonces ahí le vamos a ir dando paso a paso cuando el sol vaya llegando ya a su punto ajá bueno pues amigos observen que belleza por acá por Zipacate la playa de Zipacate acá le llaman la empalizada pues la verdad está muy bonito nosotros nunca habíamos venido por acá solo escuchábamos que decían que por acá es muy lindo y hoy lo venimos a comprobar acá con el grupo pues ahí gracias a Carlos verdad que nos trajo a conocer acá este lindo lugar y la verdad pues sí está muy bonito vean la belleza de acá se mira muy hermoso el mar está bien lindo también como decían acá el mar es la especialidad para las personas vienen a sortear por acá vean ahí hay bastantes personas ya también deleitándose esperando ya la caída del sol entonces nosotros le vamos a mostrar también ya cuando el sol vaya llegando al punto donde se oculta ahí atrás se ve ya el sol caendo verdad está muy bonito ay 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 cuidado mira que cuando me alejo se hace más chiquito el sol si mira que estoy muy feliz y agradecido con Charlie verdad porque siempre nos ha tenido este cariño y nos ha consentido como decimos este a como él dice yo miro que a ustedes le echan ganas al trabajo no se rajan dice él y pues cuando tengo todo pues también los convenzo dice él si es cierto nos sentimos felices si he estado muy felices ya como dice él quiere que este equipo siga así a como estamos ajá y que si podemos mejorar más pues que lo hagamos también así es y pues ya como decimos nosotros nosotros no queremos ir todavía no Carmen venga a ver lo que se ve aquí este puntito mire ah es normal es normal es por el sol es por el sol es como un mini sol ajá vamos a enfocar acá es muy bonito verdad si se ve bien lindo ya no quiere aparecer usted la grabo yo va vaya usted allá pues yo la voy a grabar ahorita ahí está Zulmi ve aquí estoy yo yo he estado ahorita detrás de cámara pero igual me estoy deleitando con este lindo atardecer la salida del sol si igual que la salida del sol es muy bonito si ya lo vimos con usted verdad ajá ese día nos despertaron tempranito la primera vez que fuimos al puerto ajá porque es como a las 5 y media creo que sale el sol verdad si y se oculta a las 6 eh a las 6 y media 7 dice calor a las 6 y media algo así un poquito le falta para bajar si que hermoso miren como está aquí ahí siguen las familias miren ahí están disfrutando todas las personas ahorita están esperando eh la caída del sol si están ahí así como viendos para allá ajá esperando ese momento va porque cuando se está ocultando se mira bien bonito y todo está muy lindo ajá 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 entonces nosotros le vamos a ir mostrando paso a paso como va a ir como va a ir ocultando mire ya se mira que ya aquí aquí se mira que ya se mira que ya se mira que ya pero aquí todavía falta miren está muy bonito ok amigos y mientras esperamos vamos a compartir este delicioso camarón encebollado ah entonces pues ahí andamos bien prendidos con los chicos aquí dándole tiempo al sol eso va falta poquito ya ajá y para no aburrirse con nuestras caras les estamos dando un enfoque ahí a cada cosa bonita a cada cosa bonita y como Zulmi está enferma la señorita pues le compramos un caldito eh ahí está eh le compramos un caldito una sopa una sopa una sopa para que miren como cuidamos aquí a los integrantes del canal eso así es bueno pues continuamos acá con nuestro video mostrándoles paso a paso como es que el sol va ya ocultándose como se pueden dar cuenta por ahí ya está cerquita cerquita del mar verdad Alfonso la verdad que muy contento realmente acá verdad estamos pasando una linda tarde acá en el grupo con todo el grupo y también pues esperando que estos temas que estemos llevando para que les guste a los espectadores ahí que comenten cómo les parece esta vista al mar esta vista al atardecer y yo creo que es algo muy lindo verdad salir de la rutina de lo que siempre hemos hecho entonces ahí muchas gracias por siempre que están viendo siempre están comentando pues hoy lastimosamente pues no puedo venir Raúl con su programa familiar y también pues Dani pues también está un poquito enfermita pero acá pues tratamos la manera como te digo de pasárnosla bien disfrutar la tarde y en compañía de todo el grupo verdad ajá que les guste que les parezca y al día es que venía a visitar acá a Guatemala pues ya saben esta es una playa muy bonita una de las mejores de acá de Guatemala y muy gracia realmente si bien gracia pues vean amigos que belleza ya el sol está llegando a su punto de ocultarse es algo muy hermoso los colores que tienen son radiantes bien lindos brillantes si es que ya ahorita ya no la cuenta cuando está ya de la playa si o sea del mar perdón verdad está pero está un par de minutos y ya ya está yo realmente no voy a estar en el atardecer no acá en la playa no en el amanecer ya estuve en el atardecer no entonces también verdad tal vez algunos de ustedes se van a preguntar porque es una mi familia bueno la verdad es un tema de trabajo así es entonces ninguno podemos tener nuestra familia pero este lo hacemos por trabajo y también para que la persona pues esté contenta escribiendo demostrarles pues acá en las playas o los centros turísticos que hay acá en Guatemala así es acá en el teléfono se mira que ya bajó pero en realidad todavía falta un poquitito para que baje pero acá en el teléfono se ve que ya que belleza en serio vean ya ya llegó al agua ya llegó ya llegó adiós ya llegó ya llegó llegó ya ya llegó ya es el mismo guardám ya se va Adiós, adiós Se está yendo Apurate Se va Nos estamos tomando unas fotos también para aprovechar Aprovechando el sol Vaya usted al frente Para turnarnos ahí Que todos salgamos Pónganse ustedes tres ahí Te estaba diciendo yo A Silmy Que nosotros estamos en un amanecer Pero en un amanecer Ahí se ve el sol Mira que lindo realmente Que bueno Aquí todavía se mira Realmente es un panorama Si Adiós Adiós Si Va cambiando de color Te has visto Te has visto El otro medio se va adentrando Ya es poco lo que le falta Ay no que bonito Ahí están los chicos también observando Las maravillas De Dios De Dios Y como dicen Dios todo lo hizo perfecto Es cierto Y mira este Es algo muy lindo realmente Yo creo que En esto pues Se están en muchos momentos Es algo muy lindo Pues sí Si 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 Ya no se mira Si aquí Pero miren la arena La arena se refleja Todavía es Ajá La arena se refleja todavía Yo me imagino que va a quedar todavía rosadito Si Imagínate que ahorita Se está yendo de aquí va Y ponemos así como en España está saliendo Está empezando A salir por el horario Entonces saludito ahí a todos los españoles Que hay bendiciones Estamos despidiendo ahorita Soy y ustedes lo están despidiendo prácticamente nada Exactamente Un saludito ahí a todos los ciudadanos de España Un saludo fuerte De Chile De Francia Incluso aquí de Guatemala De Guatemala De Inglaterra Un saludo a Claudia de Pensilvania Hola De Pensilvania Hola Ya lo puedo Bueno chicos Muy lindo Entonces yo creo que nos vamos a despedir Así es Con esta maravilla de Dios Si Que es en los siguientes videos Que va a estar bueno esto Ajá Vamos a tener varios contenidos acá Exactamente El día de hoy Y la tarde Adiós Bien amigos sean bienvenidos a un nuevo video Pues continuamos acá por la playa de Tipacate Así es como luce acá ya en esta tarde tan linda la playa Estamos a las 6 de la tarde Vean que belleza Así es como luce ya en la tarde entrando ya la nochecita La verdad es que estamos muy felices verdad De venir a compartir acá con el grupo Compartir estos momentos tan hermosos Como decíamos pues salirnos de la rutina un poco Es bonito Porque pues Prácticamente nosotros nos dedicamos más Y nos dedicamos más En lo que son las ayudas sociales verdad Pero pues este Salirnos un día de De esa rutina pues es Es bueno Y pues para quitarnos un poco el estrés El mar es lo más hermoso que pueda haber verdad Y uno se relaja sintiendo este viento tan Tan rico que está corriendo verdad Y pues ver el panorama de acá Esta frescura Es lo más hermoso Esperemos que Pues que les guste nuestro contenido verdad Es contenido variado Como ustedes se podrán dar cuenta Pues nos enfocamos un poco más en las ayudas sociales Pero este día Venimos a deleitarnos en este hermoso lugar Esperando de que ustedes pues les guste también Y pues disfruten también de esta hermosa vista Que nosotros acá estamos disfrutando también verdad Y pues nos vemos en el próximo